¿Qué es el efecto Doppler? El efecto Doppler es el fenómeno por el cual la frecuencia de las ondas percibida por un observador varía cuando el foco emisor o el propio observador se desplazan uno respecto al otro. Especificando un poco más ese cambio en la frecuencia de ondas percibido es cuando el emisor o foco de ondas y el receptor u observador se desplazan uno respecto a otro. Por ejemplo, en esta imagen el emisor o foco de ondas serían la ambulancia y las mujeres con maletín en la imagen serían dos receptores. La ambulancia de la imagen se desplaza de izquierda a derecha. Cuando se acerca a la chica de la figura que lleva un maletín, en la derecha de la imagen, la onda se comprime, es decir, la longitud de onda es corta, la frecuencia alta y, por tanto, el tono del sonido percibido será agudo. Por otro lado, cuando la ambulancia se aleja, a la izquierda de la imagen, la onda se descomprime, es decir, la longitud de onda es larga, la frecuencia baja y, por tanto, el tono que percibe la chica que lleva el bolso será grave. Sin duda habrás esto apreciado cuando un auto a alta velocidad pasaba cerca de ti y por esa razón el sonido que emitía al acercarse a ti era más agudo al tener una frecuencia mayor y era más grave al alejarse, sin duda una forma muy cotidiana de efecto Doppler. Este fenómeno fue observado por primera vez en las ondas sonoras por el físico austríaco Christian Andreas Doppler, en el año 1842, al notar como el tono del silbido de una locomotora se hacía más agudo al acercarse y más grave cuando se alejaba. Posteriormente, en 1848, el físico francés Armandis Polite Louis Fisseau descubrió, de manera independiente a Doppler, un fenómeno análogo en las ondas electromagnéticas, de ahí que al efecto Doppler también se le conozca como efecto Doppler Fisseau. Para cerrar el video el efecto Doppler tiene múltiples aplicaciones tales como el efecto Doppler tiene numerosos ámbitos de aplicación, desde la seguridad vial hasta la astrofísica, pasando por la medicina. Veamos algunos usos frecuentes. Gracias al efecto Doppler es posible medir la velocidad a la que se desplaza un coche, por ejemplo. Para ello, el radar emite continuamente ondas a una determinada frecuencia. Dichas ondas se reflejan en los coches, camiones y motocicletas que atraviesan la calzada. Esta reflexión hace que, desde el punto de vista teórico, los automóviles puedan considerarse focos en movimiento. El radar, de nuevo, cuenta con un receptor, en reposo que mide la frecuencia de la onda reflejada, que será ligeramente distinta a la frecuencia emitida. A partir de dicha frecuencia, y de la velocidad de la onda en el medio, ve, el radar despeja la velocidad del automóvil. Otro uso es en astrofísica ya que a luz de las estrellas sigue los mismos principios que cualquier otra onda. En este caso, podemos usar el efecto Doppler para saber si una estrella se aleja o se acerca a nosotros. Tomemos como punto de partida una estrella cuya luz emitida es amarilla. Es importante recordar que el color que percibimos de la luz está estrechamente relacionado con su frecuencia. Así, si la estrella amarilla se aleja de nosotros a gran velocidad, la frecuencia de la luz percibida disminuirá, mostrándose en un color enrojecido. A este efecto se le conoce como corrimiento hacia el rojo. Por el contrario, si la estrella se acercase, la frecuencia aumentaría, mostrándose en un color azulado. A este efecto se le conoce como corrimiento hacia el azul. Otra aplicación del efecto Doppler tiene que ver con la medición de la velocidad sanguínea. La velocidad sanguínea es un parámetro que se ve alterado en las obstrucciones de las válvulas cardíacas. Esta es la base del diagnóstico a través del efecto Doppler. Cuando se emiten ultrasonidos hacia el torrente sanguíneo, los glóbulos rojos o hematíes actúan como elementos reflectores de éste, de manera similar a como los coches reflejaban las ondas provenientes del radar. Así, el análisis de la señal recibida arroja luz sobre la velocidad del torrente sanguíneo y sobre posibles patologías asociadas. Espero que les haya gustado este video, chaito.